Don José Toribio Menino Castro, ¿Juráis por Dios respetar y cumplir con la Constitución Política de la República de Chile en el año 1980, como ley fundamental de la Nación? Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro, mi general. El Estadio Nacional, que había sido ocupado como principal centro de tortura y detención, siete años después fue ocupado como un centro de votaciones. Como hace algún tiempo que no hemos sufragado, pienso que es interesante para ustedes recordar en detalle cómo, cuál será la forma, el procedimiento con que haremos uso de nuestro legítimo derecho a decidir lo que será Chile mañana. Lo primero que tiene que hacer en el día de hoy es tomar su carné de identidad, aunque esté vencido, aunque esté viejo, y concurrir a cualquier local que usted estime conveniente. Como no habían padrones electorales, los agentes de la CNI iban y votaban en cualquier lugar. Ya en el interior, usted recorra y mire cuál de las mesas es la que está más desocupada. Saque su carné de identidad, que lo ha tenido muy bien guardado. Adicionalmente, el régimen estableció que los presidentes de mesa eran afines al régimen y, por lo tanto, controlaban el proceso electoral. Si no sabe cuál es el presidente, pregunte. La tinta con que se marcaba a los votantes resultó no ser permanente, pero además, con el recuento de los votos, en cada mesa habían 500 votos en la mesa de Santiago, cuando solo deberían haber habido 300 votos. Los votos, apenas usted haya firmado, le entregarán su cédula. Frente al sí hay una estrella, frente al no hay un sí. Para usted marcar su preferencia, debe trazar una raya vertical sobre la raya que está al lado del sí o del no. Los registros electorales habían sido quemados, por lo tanto, uno podía ir a votar donde fuese, en cualquier mesa, aquí en el Estadio Nacional. Y finalmente, los votos blancos eran contabilizados por el sí. Era muy fácil hacer un fraude. No olvide que si usted no marca ni el sí ni el no, está votando en blanco. Y el voto en blanco se computa por el sí.